¡Oye, amame, Julio! ¡Ven a colar tu amor! El día que me dejes amar, yo no sé qué me dices, al día que me sufre tanto forma de amar, que no puede explicar esos sentimientos hermosos, ya no hice el externo del amor, que por primera vez llegó, cuando llegaste pronto, el deseo ya todo cambió. Si eres un tema del amor, que por primera vez llegó, cuando llegaste pronto, el deseo ya todo cambió. Ok, recuerda mi sonrante, si no se recuerda el amor de Dios, y arriba San Miguel, ¡oh, eso! El día que me dejes amar, yo no sé qué me dices, al día que me acostumbré tanto forma de amar, que no puede explicar esos sentimientos hermosos, que por primera vez llegó, cuando llegaste pronto, el deseo ya todo cambió. Si eres un tema del amor, que por primera vez llegó, cuando llegaste pronto, el deseo ya todo cambió. Si eres un tema del amor, si eres un tema del amor.